Empecemos escuchando este discurso que lleva años, años y años. Vamos a ver si usted lo ha escuchado. Alguna gente ha salido a decir, ya Venezuela se arregló. No, no se ha arreglado. Está mejorando. Venezuela ha mejorado. Venezuela va a mejorar. Venezuela va a crecer, pero falta mucho por hacer. Y tenemos que empeñarnos en hacerlo. El espíritu poderosa. Y bueno, amigos, al igual que yo, me imagino que se han quedado sorprendidos con este gran discurso. Me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado. Es un discurso que lleva años, años y años. Repitiéndose cada año y siempre diciendo lo mismo. De que Venezuela se está mejorando. Y quise hacer este video para que tú, que estás allá en Venezuela. Puedas dar tu opinión en cuanto si realmente Venezuela se está mejorando. Porque he visto mucho en las redes sociales. De que se comenta de que Venezuela está mejorando. De que se abre todo más negocio. De que se consigue dólares. Que Venezuela es una maravilla. Hay muchos que también dicen, regreses a Venezuela. Que no se van a arrepentir. Aquí pueden montar su negocio. Dejen de pagar alquiler. Vénganse que Venezuela se está mejorando. Y lo que me llama mucho la atención de este tema es que allá en Venezuela se dice y se escucha fuertemente de que la economía está creciendo. De que hay dólares en Venezuela. Que todo está de maravilla. Todo está espectacular. Y muchos de esos venezolanos que están allá dicen a los que están en el extranjero. Regresen, regresen. Que Venezuela se puede rumbiar, se puede comer, se puede vivir bien. Venezuela es el país de la maravilla. Si Venezuela está bien, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Por qué hay muchos venezolanos que actualmente están saliendo de Venezuela? Están inmigrando hacia otros países. Y lo digo por experiencia propia. Porque actualmente yo vivo aquí en Brasil. Y hay muchos, muchos venezolanos que a diario me escriben. De, ah, Raffucho, ¿cómo hago yo para salir de, cómo hago yo para llegar a Brasil? Cuéntanos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para yo salir de Venezuela hasta Brasil? Ahí es la pregunta que yo me hago. Si Venezuela está tan bien, ¿por qué muchos venezolanos que cada día están abandonando Venezuela? Ahora escuchemos las palabras de este hermano venezolano. Que hizo un video, el cual él afirma de que muchas cosas en Venezuela están mejorando. Decir que Venezuela está un poco mejor, no quiere decir que Venezuela está bien. Para que lo entiendan mejor, pues Venezuela está menos mal que hace unos años. Y eso es la verdad. Aquí te voy a decir, te voy a dar simplemente una razón. Por primera vez, desde que empezó toda esta tragedia, el dólar lleva más de seis meses sin moverse. Y eso psicológicamente le ha aliviado problemas a muchísimos venezolanos. Ahora les voy a dar ejemplos de miles de trabajadores que han pasado de ganar miseria, ahora mismo obtener un ingreso aceptable que llevan a su casa. Uno muy bajo, los parqueros. Antes no había efectivo. Nadie tenía dólares, era prohibido. Ahora un parquero te cobra uno, dos, tres, cuatro, cinco dólares por puesto. Un parquero se está llevando muy buen dinero para su casa. Luego, los mesoneros, lo mismo. A veces ni le podías dejar propina. No había dólares en el país. Ahora está todo dolarizado. Todos los restaurantes de Caracas donde vas, prácticamente están llenos. Los mesoneros se están llevando una tremenda propina. Miles de empleados que hay de mesoneros en Caracas hoy en día están llevando un buen dinero para su casa. Otro ejemplo. No había en los deliveries. Ahorita Caracas está lleno de deliveries. Gente en moto. Crearon una aplicación muy parecida a Uber. Se llama Raidery. Te lleva por precios económicos. Toda esa gente, miles de miles de conductores, están ganando por lo menos 500, 600 dólares al mes. Y antes a lo mejor no ganaban nada. Están llevando comida a su casa. Y decir estas cosas, igual con los mecánicos, la gente que tiene profesiones, que arreglan aire acondicionado, ya no están cobrando miseria. Al país estar tan dolarizado, están cobrando como en otros países y están llevando buen dinero para su casa. Y esto no quiere decir que Venezuela está bien. Obviamente los servicios públicos no sirven, hay muchísimas cosas que todavía no sirven, pero en ciertos aspectos la economía se levanta un poco. Y otra cosa, vas a un supermercado ahora, la producción en Venezuela igual es malísima, pero hay un poquito más de producción. Hay muchos, muchos alimentos que los lees y dices, hechos en Venezuela. Y antes no pasaba eso, hace unos pocos años. Así que para mí, en eso ha mejorado un poco. Y no es que yo lo diga, es realidad. Epa mi gente, ponle pausa un momentico al video para que te puedas suscribir. Es totalmente gratis, tiene botoncito rojo y no olvides darle a la campanita. Seguimos con el video. Ante todo, respeto la opinión de este joven venezolano que según él, su experiencia, su vivencia allá en Venezuela, todo está mejorando, todo está bien. Él dice que un mesero está ganando bien, que anteriormente el mesero no ganaba nada. Otra cosa que él dice, de que han llevado a Venezuela muchos aplicativos de Uber, en este caso de delivery, para repartir comida. Y dice que es de maravilla porque hay miles y miles y miles de delivery. Y otra cosa que él comenta, de que la economía ha mejorado en Venezuela. Él dice que a pesar de que la economía está más, que ha mejorado, porque todos los productos ahora se hacen en Venezuela. Quieren, dando a entender de que no hace falta una empresa privada allá en Venezuela. Entonces, según su experiencia, este joven está mejorando la cosa en Venezuela. Yo sé que muchos de ustedes ahí que están viendo este video dirán, ah, pero ¿qué tiene de malo si está mejorando o no está mejorando? Realmente no tiene nada malo. Yo, de corazón, soy venezolano. Y en verdad que me alegra de que mi gente allá en Venezuela esté lo mejor. Pero, pero, las estadísticas no fallan. O como dicen los profesores, la matemática no falla. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí es donde yo voy. Si la economía en Venezuela y las cosas también en Venezuela, y desde que llega el dólar en Venezuela, está mejorando, ¿por qué hay muchos venezolanos que están saliendo actualmente a emigrar de Venezuela? ¿Por qué lo están dejando todos? He visto también, he visto también que hay mucha gente que está emigrando a Venezuela y mucha de esa gente no quiere reconocer que Venezuela está mal. Dicen que salen de vacación, dicen que fueron a visitar a su hija, a su hijo, porque tenían años sin verlos, pero realmente no aceptan de que Venezuela está en una situación caótica, una situación mal. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, primero, el salario mínimo es de 30 dólares, para el que no sepa. Dígame usted, ¿Usted con 30 dólares comería actualmente en su país, donde está ahorita viviendo? Aparte de Venezuela, no comería, nadie comería, nadie viviría con 30 dólares mensuales de un salario mínimo. No me vengan a decir a mí, que las cosas en Venezuela están bien. Respeto la opinión de cada uno de ustedes, si me dicen que Venezuela está mejorando, por eso quise hacer este video, para que me puedan escribir aquí abajo en los comentarios, si realmente Venezuela está mejorando o está empeorando. Ahora, para continuar el video, vamos a escuchar a esta venezolana, su opinión, en cuanto a lo que haya escuchado, de que Venezuela está mejorando. Yo no entiendo por qué ahora un montón de personas, les digo por decir que en Venezuela todo está bien, que todo es color de rosa, cuando la verdad no es así. ¿Por qué lo dicen? Porque ahora hay un poquito de comida en los supermercados. Eso es lo normal. En un país tiene que haber comida en los supermercados. Y no hay que agradecer solo al gobierno, ni mucho menos. Yo, al contrario, pienso que cada vez está peor. Caso nadie se pone a pensar por qué hay tanto dólares en la calle, eso es mentira, que es de las remesas que envían las personas de afuera. No es cierto. Venezuela es, sigue siendo y seguirá siendo, si seguimos así, un narcoestado. Y las cosas no pintan para nada, para mejor, al contrario. Hace un momento escuché a una chica diciendo en Instagram que gracias a que grandes compañías cerraron, grandes industrias cerraron, ¿Cómo las nuevas marcas pudieron surgir? ¿Será que a ella le falta un tornillo o algo parecido? Porque, ¿de cuándo acá una gran marca tenga que cerrar para que otro pueda surgir? Al contrario, en un país estable, en una economía estable, todos tienen derechos, todos tienen oportunidades. Cualquiera que trabaje puede surgir. Y de eso se trata. Entonces yo no comprendo. Sí, está bien que hay personas que han hecho su emprendimiento y les ha ido bien y se les aplaude, pero gracias a su trabajo, no gracias a que Venezuela está mejor. Y si hay una aparente mejoría, es una fantasía, porque las cosas siguen igual o peor. No hay gasolina, el gobierno sigue allí. La verdadera preocupación aquí es porque las personas están diciendo o están creándose la fantasía de que Venezuela está mejor cuando no es así. Porque si hay algo que haga daño a un país, es acostumbrarse a vivir mal. El conformismo es el peor mal al que nos podamos acostumbrar. No me digas que Venezuela está mejorando porque te dan una bolsa del CLAC. ¿Cuándo debería ser de que tú vayas al supermercado y puedas comprar lo que tú quieras y que el sueldo te alcance? Porque actualmente, como sabemos en Venezuela, el salario mínimo está en 30 dólares mensuales. ¿Quién puede vivir con 30 dólares mensuales? Realmente nadie. No me digas que Venezuela está mejorando cuando tú te enfermas y no puedes comprar los medicamentos porque son demasiado caros y aparte de ser caros, no se consiguen en el país. Entonces, no me digas que Venezuela está mejorando porque se puede rumbear o porque tú tienes una mejor calidad de vida en adquirir dichos productos o dichas cosas. Y no me digas tampoco que Venezuela está mejorando cuando vienes del extranjero y inviertes en un negocio con el dinero que ahorraste en el extranjero. No me digas que Venezuela está mejorando cuando ni te puedes comprar unos zapatos allá en Venezuela porque los zapatos valen triple, triple, triple mil veces más que el sueldo mínimo. Pero no me digas a mí que Venezuela está mejorando cuando uno va a un hospital no hay gasa, no hay algodón, no hay inyección. Hermano venezolano, tú que estás viendo este video, realmente quise hacer este video para que podamos saber si la situación en Venezuela está mejorando o está empeorando porque en las redes sociales se habla de más. Se dice todo que en Venezuela todo esto es una maravilla. Así que te invito a que me puedas comentar aquí en el video si realmente Venezuela está mejorando o está empeorando. Como venezolano que soy, yo también algún día no digo que no voy a regresar a Venezuela porque pienso regresar. Uno, porque tengo allá mi familia y segundo, porque realmente extraño mi tierra a Venezuela. Pero yo sé que eso va a acontecer cuando ya el gobierno que está actualmente deje de existir allá en Venezuela porque yo sé que muchos de nosotros los venezolanos que estamos en el extranjero tenemos esperanza de que algún día Venezuela será libre y será una Venezuela mejor y una Venezuela modelo para muchos países del mundo. ¿Realmente tengo fe de esto? Escríbeme aquí en los comentarios cuál es tu opinión en cuanto a este tema de que si Venezuela está mejorando o no está mejorando.